Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo una reseña de un producto para coloración del cabello de la marca ION llamado Pigments Color Depositing Mask en el tono Hot Red. Espero que les guste y quédense viendo. Primero que nada vamos a ver el empaque. El empaque es una botellita bastante sencilla, es una botellita plateada apretable bastante linda que contiene aquí su tapita y su boquilla. Perdón que esté sucia, pero ahorita vamos a platicar por qué se hizo tanto desastre. Pero es bastante práctica, tiene poco espacio, entonces eso está padre. Y el hecho de que la puedas apretar, así controlas la cantidad de producto. Entonces el empaque como tal está bastante bonito. Aquí enfrente viene su etiqueta principal, que viene el nombre del producto, el nombre del tono que estamos buscando, que aquí es el tono Hot Red. Aquí viene también el nombre como tal del producto, que es Color Depositing Mask y de la línea Pigments, para que lo tomen en cuenta. Y aquí arribita viene más o menos resumidas las promesas, que son que es un tratamiento que deposita color, agrega brillo, que revitaliza el color y que deja el cabello humectado, para que lo tomen en cuenta. Y aquí atrás no viene mucho, viene aquí una pequeña leyenda que es bastante importante. Incluso dice que los pintes de larga duración se pueden tornar permanentes. Entonces, en otras palabras, está diciendo que si usamos este producto u otros productos que tengan este estilo de pigmentación, pueden llegar a ser permanentes y el shampoo no los va a poder quitar si lo utilizamos con mucha frecuencia. Entonces, tomen eso en cuenta. Y aquí atrás viene también una descripción más amplia del producto, que dice que su objetivo principal es mantener el color y revivirlo cuando este ya está deslavado, entre servicios de salón o al momento de teñirnos el cabello en casa. Entonces, eso está bastante padre. Dice que contiene aceites naturales, que contiene antioxidantes y que deja el cabello suavecito, que lo deja vibrante y humectado. Entonces, básicamente esto es un acondicionador con color. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y aquí atrás también viene la lista de los ingredientes, que aquí en la pantalla se los voy a dejar. Y si la quieren leer, le pueden poner pausa y leerla con calmita para que lo tomen en cuenta. Y básicamente ese es el empaque. No viene en cajitas ni nada. Solamente lo venden así en Sally Beauty. Escoges el color y te lo llevas. Entonces, es bastante sencillo de guardar. Es bastante sencillo de utilizar al momento de estar apretando y sacando el producto. Entonces, está bastante práctico. Y bueno, y el concepto de que sea una mascarilla que deposite color en lugar de estar utilizando el tinte, el tinte, el tinte para revivir el color cada vez que se nos deslave el cabello. Está bastante padre porque así no estamos dándole con el tinte que al final de cuentas, recuerden como hemos platicado en los otros videos de tinte de cabello, aunque sean tintes semipermanentes que contienen aceites esenciales y que son muy suavecitos y lo que quieran. Al final de cuentas, los tintes de cabello tanto permanentes como semipermanentes dañan la cutícula capilar. Entonces, está padre de que haya productos todavía más suavecitos que los tintes semipermanentes que nos ayuden a revivir el tono del cabello deseado. Entonces, la botella es linda, es bastante práctica y el concepto me encanta. Ahora, el color. El color que yo escogí es el tono Hot Red, que como dice su nombre, es un tono rojo. Y este yo lo compré sobre todo para no estar utilizando el tinte de colorista de L'Oréal Paris, que aquí arribita les voy a dejar ese videito de las primeras impresiones, para evitar estar dañando el cabello y resecándolo y todo eso al momento de estarlo tratando. Entonces, por eso compré este y me lo recomendaron mucho en Sally. Entonces, por eso lo quise probar. Y el tono es, como ya dijimos, es un tono rojo. Pero este es bastante chistoso porque tiene, aquí se puede ver, que es un tono rojo con subtono anaranjado. Entonces, da la impresión de que es un rojo un poquito más cálido a comparación del tinte de colorista, que ese es un rojo un poquito más frío. Pero al momento de colocarlo en el cabello y que ya se secaba y empezaba a salir el color al momento de lavar el cabello, este realmente tiene subtono rosado. No es un rojo cálido, al contrario, es un rojo un poquito más neutro, tirándole a frío. Sí tiene sus tintes anaranjados, sí los tiene, pero tiene un poquito más de rosado que de naranja para que lo tomen en cuenta. Ahora, el aroma. El aroma, realmente no creo que Ion le haya puesto una fragancia, pero a mí me huele como a manzana. No lo sé. Me da la impresión de que tiene un aroma muy suavecito, sutil, a manzana. Como, por ejemplo, la línea de Garnier Fructis de manzana, que aquí arribita también les voy a dejar ese videito, a esa fragancia tipo manzana verde. Entonces, no sé si sea a propósito o fue un accidente o simplemente yo la percibo así. Hay gente que lo percibe como ensalada de frutas. Es una fragancia chistosa, no es desagradable, pero es una fragancia bastante especial. Entonces, para que lo tomen en cuenta, si a ustedes no les gustan las fragancias en lo absoluto, esta, aunque no dice que huela a algo, sí tiene una fragancia. No es tan fuerte como, por ejemplo, los tintes de Good I Young o Arctic Fox, que eso sí tiene una fragancia relativamente potente. Esta es mucho más sutil, pero yo sí percibo una fragancia como a manzana, para que lo tomen en cuenta. Ahora, lo más importante, la fórmula. ¿Qué pasa con la fórmula? ¡Guau! Es lo que se me ocurre decir. ¡Guau! Realmente funciona de maravilla este producto. Al principio estaba un poquito escéptica porque la señorita del premio me dijo, no, que es excelente, dejé el cabello súper potente, pero no es un tinte, entonces yo creo que te va a gustar, te va a revivir el color del rojo que traes, bla, bla, bla. Y no lo sé, creo que cuando prometen demasiadas cosas sí puede llegar a ser un poquito sospechoso, pero lo probé y ¡guau! La verdad me dejó un rojo muy bonito en el cabello. Como fue al momento de estar utilizándolo con el de colorista, era un tono un poquito más borgoña, debido a que tiene un subtono más rosado que anaranjado, a comparación del tinte Poison de Arctic Fox, que aquí arribita se los voy a dejar también ese videíto de primeras impresiones. Este me dejó un tono un poquito más borgoña por el subtono un poquito más frío, pero era un color muy hermoso. Me duró bastante, me duró casi un mes. Es más, ahora que lo pienso, me duró un mes exacto, con un color potente, sin tener que estar lavando el cabello todos los días, me duró perfecto un mes. Y ya después de los dos meses y medio ya estaba deslavado, ya se veía deslavado, pero duró bastante bien, duró como cualquier otro tinte. Es más, creo que duró más a comparación del tinte de Good Day Young. Entonces, eso me llama la atención y me quiere decir de que realmente es pigmentada esta fórmula. Ahora, con respecto a la pigmentación. El nombre Pigments es el nombre más adecuado que tiene este producto, porque sí es altamente pigmentado, para que lo tomen en cuenta. He visto que mucha gente, y yo lo llegué a hacer, no usábamos guantes por el hecho de que es un acondicionador, no es un tinte. Grave error. Grave error. Yo terminé con los dedos completamente rojos, con todas las manos rojas, como por una semana. Entonces, es extremadamente pigmentado. Dura bastante bien en el cabello y es muy suavecito. Ahora, no deja el cabello súper sedoso, como promete la etiqueta. No, no lo deja súper sedoso. Sí deja el cabello suave. Eso es una realidad y lo deja manejable y el color se ve bonito también. Resalta mucho el color. Como dice aquí en la etiqueta, el color vuelve a la vida si lo hace. Pero tomen en cuenta de que a final del día esto deposita color y aunque es mucho más suave que un tinte, sí puede llegar a resecar un poquito. No tanto como un tinte, pero si dejamos de cuidar nuestro cabello, sí se puede llegar a resecar. Para que lo tomen en cuenta. Es una fórmula muy hermosa. Es una fórmula súper pigmentada. Creo que hasta ahorita es la más pigmentada que he probado con respecto a coloración del cabello y es un tono muy hermoso. Sí es un rojo muy vibrante. Es un rojo muy potente que me encanta. ¿Qué es lo que no me gustó de este producto? Principalmente la textura. No me gustó la textura en absoluto. Creo que es la textura que menos me ha gustado durante este periodo que yo he estado pintándome el cabello. Ya se hace con tintes o con productos de este estilo porque es muy acuoso. No es agua, o sea, no lo aprietas y es un líquido. No, sí tiene esa consistencia cremosa, pero no es tan densa. No es una crema tan densa. ¿Y qué es lo que puede pasar? Es de que no se queda ahí en el cabello durante el tiempo que estamos dándole coloración a este. Entonces al momento de que lo colocas, si te mueves tantito, el cabello se mueve tantito, entonces el producto sale volando y ya te manchó la piel, ya te manchó las paredes. Yo llegué a manchar toallas, llegué a manchar hasta un tapete con esta cosa. Y eso no está padre porque tienes que tener extremo cuidado de no hacer movimientos bruscos, de hacer movimientos casi casi no moverse para que el producto no se mueva del cabello. Y eso sí puede llegar a ser un poco molesto. Y tener mucho cuidado en donde te sientas, en donde te lo colocas, porque donde caiga un poquito o se mueva un poquito, puedes llegar a manchar tus espacios, tu ropa, tus muebles. Puedes manchar todo básicamente. Entonces es lo único que no me gustó en lo absoluto. Y que otra cosa que a unos les puede encantar y a otros no tanto. A mí la verdad es de que estoy más del lado de que me gusta, no me encanta, pero me gusta, pero sí puede llegar a ser un poco tortuoso. Es de que está tan pigmentado y se fija tan bien en el cabello que sí puede llegar a tardar hasta tres meses y medio en salir el producto completamente del cabello. Y como me di cuenta, porque fui a la playa, preferí no teñirme el cabello, no ponerme este producto ni nada. La última vez que me pinté el cabello antes de esos tres meses y medio fue con este producto. Me estuve lavando el cabello con agua muy caliente, con shampoos potentes, etcétera, etcétera. Y sí tardó bastante en salir. Entonces, si ustedes están buscando fórmulas que sí pigmenten el cabello, pero que no les dure tanto tiempo o que no tarden tanto en salir del cabello, si ya no les gusta el color o ya no lo pueden traer, yo no les recomendaría este. Si ustedes están buscando colores de larga duración, más que recomendado, pero eso ya es preferencial. Entonces, este producto a mí me gustó. Me gustó de que no me tengo que estar preocupando en hacer retoques, eso está increíble. Pero si ustedes están buscando nada más un tinte o una coloración de periodos cortos, no se los recomiendo en lo absoluto porque sí es muy potente y tarda muchísimo en salir del cabello. Y algo que me he dado cuenta es de que muchos han estado utilizando este producto como un tinte como tal. Aunque aquí no dice que es un tinte, dice que nada más es un tratamiento para darle color al cabello teñido, o sea que ya fue tratado antes. Mucha gente, incluyendo mi mejor amiga, ha utilizado este producto como un tinte como tal y funciona bastante bien. Entonces, me gusta de que es un producto versátil. Me gusta mucho de que si ustedes se quieren pintar el cabello, pero ya los tintes semipermanentes lo sienten un poco agresivos, aunque no son agresivos, pero no les late mucho el tinte semipermanente y mucho menos el permanente. Aquí hay una alternativa y es una alternativa muy buena. Nada más tomen en cuenta eso de la textura. Si en caso de que ustedes son de movimientos muy bruscos con la cabeza, tomen en cuenta de que el producto se mueve, pero es una buena alternativa si ustedes no les gustan los tintes, pero se quieren teñir el cabello. Entonces, eso está muy padre. Está padre de que tal vez no lo diga aquí en la etiqueta, de que también se puede utilizar como un tinte, pero sí funciona como un tinte y es muy bueno. Ahora, ¿lo volvería a comprar? Sí, sin duda alguna. Me encantó, lo amé, lo disfruté mucho. Lo único que no me gustó, como les dije, la textura y que sea tan aguado y que se mueva por todos lados y manches por todos lados es mi único. Pero eso sí, fue una tortura y limpiar el piso y los muebles fue una tortura. Pero fuera de eso, es una fórmula maravillosa. Aion, la verdad, desde que me sorprendió con este producto, es bastante bueno. Este tono, que es el tono rojo, es un rojo muy bonito, es un rojo muy potente. Se ve súper bonito en cabellos claros, se ve súper bonito en cabello oscuro, al igual que como en los otros videos de tintes, si ustedes tienen el cabello muy oscuro, casi negro o negro, sí se van a tener que decolorar el cabello si quieren que se vea el color. Si ustedes tienen cabellos castaños o tienen cabello rubio oscuro, se va a ver bien sin problema y si ustedes ya naturalmente tienen el cabello claro o muy claro, se les va a ver increíble, se les va a ver muy potente el color. Es una fórmula muy bonita, huele rico, pigmento excelente, dura bastante. Este sí es de larga duración y se los recomiendo muchísimo. Lo que sí, como les digo, la textura no es mi favorita, tengan cuidado de que no quede así de manchado porque debido a que es tan acoso, las tapas llegan a terminar así, pero solo tengan mucho cuidado. Utilicen guantes si van a utilizar este producto y cualquier tinte, sobre todo hablando de este. Este mancha muchísimo si ustedes no utilizan guantes. Se los digo, yo me tuve que estar lavando con alcohol toda la semana a las manos para poder sacarme el color de la piel. Entonces tómenles en cuenta, pero en sí es una fórmula increíble. Es de larga duración, el color queda bonito y está padre que es una buena alternativa. Si a ustedes les gusta pintarse el cabello pero ya no son fans de los tintes, esta es una alternativa excelente. Es súper suavecito con el cabello, deja el cabello brillante, deja el cabello suave. No extremadamente suave, pero sí lo deja suave. Entonces está increíble, se los recomiendo muchísimo, me encanta. Y también para terminar, tienen muchísimos tonos. Yo escogí el tono Red Hot, pero hay tonos tanto fantasía como son el azul, el magenta, el rosa, el violeta, el platinado, hasta colores naturales como hay rubios, hay color negro, hay castaños, hay rojizos. Hay de todo para cada quien. Una fórmula excelente, bastante potente y más que recomendada. Yo la amé y yo creo que si ustedes la prueban y están buscando algo de larga duración, les va a encantar. Pues bueno, esto es todo por mi parte. Espero que les haya gustado mucho. Comenten abajo si ya probaron este producto, no lo han probado, lo quieren probar o no lo quieren probar. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarme un like y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Aquí al ladito les voy a dejar la lista de reproducción de mis otras reseñas y aquí abajito el video más reciente. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Los quiero muchísimo. Les mando un beso, un abrazo y nos estamos viendo. Bye. Bye.